Bueno mi gente, estamos aquí una vez más en el quinto festival Independencia Orgullo Colombiano y Orgullo Colombiano no se puede hablar sin, bueno, un gran exponente de la salsa que es el Grupo Galé directamente desde Medellín, Colombia y aquí con ustedes el director de la orquesta, Diego Galé. Muy buenas tardes caballero. Muy buenas tardes, muy contento de estar aquí y celebrando nuestra Independencia Colombiana y muy contento en este gran festival. Claro que sí, claro que sí hermano. Bueno, hemos estado aquí desde tempranito y la gente está pidiendo todas esas canciones. Cuénteme, ¿qué podemos esperar en Tarima hoy en día? Bueno, vamos a hacer un repertorio que ya hemos grabado durante 26 años y temas como Ven a Medellín, Ya no te puedo amar, Regresa pronto, El amor de mi vida y bueno, todas las canciones que pidan que estamos es para traer la música de Colombia, directamente de Medellín. Cuando se habla de la salsa, se habla de Nueva York, se habla de Cali, pero Medellín no se queda atrás, ¿no? No, claro que no, estamos en estos momentos la salsa colombiana ocupando unos lugares muy importantes y pues viajamos por el mundo llevando nuestro nombre de Colombia. Y bueno, cuéntale a la gente, ¿qué viene de Grupo Galé? ¿Algo nuevo, nuevas producciones? ¿Qué es lo que viene? Claro que sí, viene ahorita la grabación del nuevo DVD de Grupo Galé, de todos sus éxitos. Viene una gira constantemente que estamos haciendo para lo que es Europa, México, Perú, Ecuador y Argentina que estaremos viajando próximamente. Bueno, hermano, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Obviamente, nosotros aquí de Long Island, de Nueva York, un orgullo colombiano. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros celebrando el gran cumpleaños de que es nuestro país. Es el quinto aniversario del grande festival. El quinto aniversario aquí de nuestro, bueno, festival Orgullo Colombiano, ¿no? Despídase de la gente aquí, bueno, cantando un tema. El amor de mi vida, que me ha dejado solo y sin salida. Ven a Medellín, ven a Medellín, verás que nunca te quieres ir. Yo creo que todas las canciones del Grupo Galé las van a escuchar a la tarima. Mi vecina, regresa pronto. Todas estas canciones que se han hecho éxitos. Bueno, maestro, muchísimas gracias. Y bueno, ahí tenían a Diego Galé, del Grupo Galé, aquí con ustedes en Long Island, en vivo y en directo desde Medellín, Colombia. ¡Ahí nada más! ¡El Grupo Galé! ¡Gracias! 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 Se lleno al mundo entero Se lleno al mundo entero